no olvides dejar tu comentario y así poder obtener tu vídeo respuesta virtual día y tutorial suscríbete hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal virtual día y tutoriales en esta ocasión vamos a hablar de cómo nosotros vamos a poder duplicar lo que son los bpm lo cual es el programa nos ha representado en una forma descendiente o ascendiente bueno por decirlo hacen descendiente nos representa así por ejemplo el bpm de 70 y la ascendente sería un bpm de 140 y como vamos a nosotros analizar o como nosotros podemos llevar a cabo esta mezcla sería de tal forma al gusto de ustedes si quieren mezclarlos a 69 por decirlo así a 70 que sería este o lo quieren mezclar a 140 para que me entiendan es nosotros podemos llegar con este número a 140 como lo hacemos damos clic sobre el icono le damos clic sobre él y acá nos aparece el bpm esta característica nosotros aquí nos aparece la opción perdón que la podemos duplicar o duplicar al darle clic a este botoncito me aparece 139 lo cual ya sería lo próximo a mezclar con 140 pero ahora digamos que a usted le gustó de la forma anterior como estaba 169 la dejamos ahí y queremos igualar esto a 69 casi 70 vendría siendo esto tiene 70 la podemos mezclar de tal forma les digo esto es porque a veces queremos mezclar de por sí por noción sabemos nosotros que vamos a ir duplicando lo que sería por ejemplo 70 140 80 sería 160 hasta llegar a 100 que vendría siendo 200 y ahí otra vez volvería a bajar lo que sería 105 vendría siendo como 50 y 54 hoy algo vamos a verlo 52 pero entonces de tal forma así nosotros es como nos guiamos para nosotros poder realizar una mezcla quiero dar a entender que una mezcla con estos ppm así no van a encajar bien porque es supuestamente está en tempos diferentes así que tiene que estar de igual forma así que para que quede claro cuando vean una característica de esta forma del ppm lo que tenemos que hacer es igualar los demás ya para cuando vayamos a realizar nuestra mezcla no tendremos que estar haciendo esto arreglando una por una hagámoslo con tiempo cuando nosotros por ejemplo le damos que al programa que analice por ejemplo esta canción no me ha referido todavía los ppm son canciones nuevas en el programa por decirlo así voy a analizar está está le damos pica acá y le voy a dar a analizar bpm etcétera vamos a ver que el bpm por ahí no los tira diferente a que queremos hasta 115 usualmente 115 muy pocas veces es que lo tira de 57 pero si hay muchas veces que lo manifiesta de tal forma y es el programa al cual lo reconoce con esa velocidad así que esto que quede claro para que ustedes puedan modificar sus canciones y no se evadan la oportunidad de no poder mezclar estas canciones con las otras verdad así que les va a tomar un poquito de tiempo nada más organizar esto miren por ejemplo yo acá lo que tengo que hacer es organizar estas de 70 hasta 80 y me queda de esta forma así lo único que tienen que hacer es esto clic sobre el archivo le parece la característica le le dan clic sobre el número 2 que aparece ahí a la par y una vez más denle acá a esta parte de acá donde dice suscribir sobre el archivo para que se guarde lo que es las modificaciones por si algún día tienen un errorcito ahí con la con la con la memoria o la memoria de datos donde tienen guardados los archivos y no solamente quede guardada en el programa sino que completamente en el archivo ya diciendo esto vamos a ver cómo que quedó yo mezclo de esta forma de 80 hasta 200 esta es la forma de que la cual yo utilizo para mezclar ya si quiero pasarme por decirlo así desde 160 a 80 un reguetón pues si tengo que modificar tengo que modificar lo que sería el archivo por ejemplo si yo quisiera mezclar es de esta canción que está de 160 con una de de reguetón por decir esto me portó bonito bueno esta canción de por si está a 95 bpm para yo poderla empatar con este merengue que está acá lo que yo necesito hacer es modificar este bpm o este de acá lo cual yo lo que haría sería modificar este de acá para que para cuando yo realice la mezcla ya me quiere con el bpm acá con el cual voy a continuar la mezcla no sé si me entienden pero esta es la idea de utilizar los números duplicarlos o deducirlos por dos y nos vemos en el próximo tutorial espero que me hayan entendido y cualquier pregunta déjenmelo acá en los comentarios que lo realizamos con una vídeo respuesta y